Jueves para todos, ¿cómo están de ese lado? Bueno, nueva prueba por el presupuesto, divertidísima, te vas a reír mucho, así que quedate hasta el final del video. Muy, muy graciosa. Si querés también podés donar ahí al alias Playta Show o algo para apoyar al canal, 100 pesitos, lo que vos quieras. La explica primero el líder de la semana y yo también voy acompañando por si quedan algunas dudas, mirá. Prueba de supermercado, rampa resbaladiza. Rampa resbaladiza. Van a necesitar trabajar en equipo y tener mucho equilibrio. Equilibrio, atención con eso. Encontrarán una rampa gigante. Extremo superior habrá cuatro recipientes con detergente. Extremo inferior una gran semiesfera transparente con cinco niveles. Bien, extremo superior cuatro recipientes chiquitos con detergente y ellos arriba. Extremo inferior, o sea, los cuatro recipientes. Entonces, rampa, recipiente gigante con cinco niveles que tienen que tirar ellos un vasito de detergente ahí adentro. Llevar el detergente con la ayuda de un vaso desde los recipientes superiores hasta la gran semisfera. Para hacerlo deberán formar cuatro filas en la parte superior. Hay como cuatro carriles, ellos están divididos así. La rampa y bajar de a uno por fila con el volver a subir por la rampa para darle el vaso al... El tema no es tanto la bajada, el tema es la subida porque la rampa está llena de detergente. El siguiente jugador de su fila. Treinta minutos. Bueno, ahí explicaba el chino. Ay, qué divertido, chicos. Ay, qué divertido, chicos. ¿Quién se fractura primero? Escuché acá hasta que dices quién se fractura primero. No, boludo. No. Ahí están los recipientes, ¿ves? El presupuesto. Se te escucha abajo. Sí, venga. Bueno, ahí veíamos la explicación del chino que es el líder de la semana. Vamos a ver directamente el juego. Lo tengo que ir pausando por cuestiones de derecho de autor. Es el que lo quiere entender bien y el que no, bueno, va a tener que ver, no sé, D. Go. ¿Ves? Ahí está. La rampa, el recipiente gigante con cinco niveles y los chicos allá, ¿ves que hay como unas marquitas rojas? Bueno, van tres por carril, tienen que bajar, poner el detergente que ellos traen allá con un vasito y ponerlo adentro de este recipiente. Llenar la mayor cantidad posible de niveles. Se vuelve por la rampa, ¿no? Se vuelve por la rampa, sí. ¿Ves? Ahí tienen ellos el vasito y el otro recipiente para juntar detergente. Ah, dato de color. Ese vasito tiene abajo, está abierto, entonces le tienen que poner el dedo para que no pierda y no. Por dos motivos. Que lleguen con más detergente y que no se ponga más resbaladiza la rampa. Comienza la prueba en tres, dos, uno. Por ahora, tranqui, ¿ves? La rampa no estaba tan resbaladiza. El tema es cuando se les empieza a caer detergente. ¿Ves? Por ahora subían todos bien. Mero el chino. Ahí ya empieza a haber problemas caros porque viste que en el vasito le queda un poco de detergente. Entonces, ¿eso qué hace Emma? Junta más y más y más. Ahí va el daro. Zoe ya se casó antes de empezar. Zoe quedó, llegó casi sin nada. Y atención que a todos se les empieza a complicar para subir hasta que manzana tira la técnica. ¿Ves? Zoe no podía subir todavía. ¿Ves? Ni siquiera podían subir. Ya iban a perder el presupuesto otra vez. El tiempo pasaba y muy poco completado. Y esa técnica de Zoe la empezó a hacer el manzana. ¡Qué porrazo, manzana! No, no, no. Se merece repetirlo. Porque no se hizo nada, obvio. No se golpeó. Ahí está, mira. Esa es la técnica del manzana. Si ganan, le deben el presupuesto al manzana, mirá. Esa es la técnica manzana. Sigue, sigue. Claro que sí. Tengo más para mostrarte. A ver. ¿Cómo continúa esto? Para que lo acomode. Dame dos segundos. Ahí va. Dale like al video, si todavía no lo hiciste. Dale. Acompañanos y suscribite. Dale. Mira, ves. Nicola empieza a copiar la técnica del manzana. Virginia también. Bueno, el chino es una bestia. Me excita, le dice furia a Mauro por cómo subían cuatro patas. Respeten la zona de partida. Cuidado. Ah, algo que leyó el chino. Les aclararon muy bien que respeten las reglas. Para que no le tengan que sumar minutos otra vez. Así. Pero no llegan. No llegas perfecto. Me costaba. ¿Cómo subí yo? Vamos, Darío. Pisteando como un campeón. ¿Cómo subí yo? Bien, bien, bien. Ahí. Ves, ahí está. Los que se resistían a la técnica del manzana la terminaron haciendo todos. Mirá, Flor, Paloma. ¿Qué pasa? La de Bauti también era buena. Era como tirar el cuerpo hacia adelante para no caerte. Mirá, mirá. Emma Beach va con la técnica manzanística. Ah, escuché esta parte. Furia que canta y escuchá lo que pide ahora. Catalina. Catalina el 9009 pide ahí. Envía la palabra a Juliana. Y Cata que también le responde, ¿eh? Envía la palabra a Juliana, le dice. Carril, soy. Fijate en el carril. ¿Cómo que ríe, chino? Hay que llenarlo. Hay que llenarlo, chico. A ver. Hay que llenarlo, dice Emma. Hay que llenarlo. No se sabe cuántos niveles tiene. Cinco. No se sabe cuántos tiene que completar. Lo sabremos el domingo cuando abran la caja de cristal. Fijate. Fijate en mi casa. ¿Qué es lo que pasa, no? Ahí va la mitad del tiempo. Es medio tramposo igual el recipiente porque, bueno, viste que es más finito abajo. Entonces parecía que se llenaba más rápido. Iba a mitad del tiempo y no tenían ni la mitad. No, me mareé. No, 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 no. Sí, eso. Ahí va, ahí va. Eso, eso. Pero claro, todavía no habían agarrado la técnica manzanística. Traeccioná, pero está a traeccioná. No sé qué me caería. Me voy a marear, me fuiste sentada. Genial, bien. Eso, dale, dale, dale. Dale. Se lo borré bien ya. Bauta impecable, no se había caído todavía. Bien, no sé cómo. No, bien. Cuidado, güey. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno. Allá está lleno de... Dale, dale, dale. Ay, no, que me... Ay, no, que me... Ay, no, que me fe de dale. Virginia que tiene un insulto. Pero decía... Un lingo siempre yo. ¿Ves? Tres. Bien, nivel tres. Los dos niveles de arriba eran más complicados, digo. Lo importante es que encontramos la... Y ahí está el tiempo. Once treinta y ocho. Eran treinta minutos en total que tenían para completarlo lo más que podían. Después sabremos. Técnica de mi... Técnica de mi... Tiene que ser buen típico entonces. Al alcohol y chetá. Al alcohol. Pasó la corriente. Se le apretó la ropa. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo viene Arroyo? ¿Cómo viene Arroyo? A mis pies le dice... Furia... A Mauro. ¿Qué le damos a la chuta? La bana suya. La bana suya. Vamos a verlo. Bien, eh, bien Respeten la zona De tu casa Dale Flor, a robar Dale, dale, dale Dale todo Dale Flor Dale, vení bárbaro Bien, eh Bien los chicos Ahí está bien Bauti también colaborando La cuatro patas también era algo que usaban mucho, eh No solo la rodada, sino las cuatro patas Cinco minutos Y parecía bastante lleno No aflojemos, quedan cinco, dale Ahí está, ahí está, ahí está Paloma también con la técnica manzanística Todos a full con la técnica manzanística Manzana, Virginia Todos los chicos ahí en los últimos minutos A full tratando de lograrlo Bueno, ahí veíamos un poquito más Eh, me falta la parte final de mostrarte Claro que sí, que te lo voy a mostrar ahora Eh, de los chicos ¿Cómo terminó esto? ¿Cómo siguió? ¿La habrán logrado o no? Bueno, todos sabíamos que si la llenaban la iban a lograr Obviamente Era obvio eso Eh, pero bueno Lo que no sabemos es Si la llenaron primero Ahora lo vamos a ver Y también Hasta qué nivel debían ir Vamos a ver un poquito Y luego quiero que me comentes Si crees que la llen, que lo lograron al presupuesto O que la tienen complicada A ver Última parte Últimos minutitos Lo vemos Dale like al video si todavía no lo hiciste Dale, no te cuesta nada Le iban agarrando la mano La ropa creo yo que ayudaba mucho también La ropa les ayudaba mucho Nivel 4, eh Casi 5, bien 4 minutos restantes Viene, bien 2 minutos 19 Se acababa Bien, eh Para mí lo lograron No creo que haya sido completar los 5 niveles Para mí lo lograron Un minuto 30 Uy, metieron 3 vasos ahí Que sumó un montón Un minuto Todos decían Vamos, un poquito más cada uno Se termina 10 segundos Mirá Darío Casi tumba todo Bueno, llegaron Terminó Los chicos que celebran Llegaron, ahí está Mirá, el nivel número 5 No lo llegaron a A completar Pero yo creo que Han ganado Después de tanto tiempo La prueba Por el presupuesto En la casa de Gran Hermano Los chicos Los quiero leer a ustedes ¿Crees que ganaron o no? Divertidísima la prueba semanal Dale like y comentá Si crees que ganaron la prueba Por el presupuesto o no Nos vemos La próxima acá Recordá que tenemos vivos Todas las medias noches Por eso activá la campanita ¿A dónde? Acá, acá, acá En Playta Show